Bienvenidos a la quinta cápsula de información sobre la realidad económica y empresarial de la región de Asia-Pacífico. Hoy tenemos el placer de contar con Antonio Liu Yang, abogado en China Desk y facilitador intercultural entre España y China. Un placer saludarte Antonio. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias por presentarme así, que es la palabra facilitador muchas veces, entonces ¿qué haces realmente? Pues hoy vamos a explicar un poquito realmente lo que es el trabajo mío del día a día. Perfecto Antonio. Bien, todos sabemos de la complejidad de la exigencia del mercado chino, especialmente cuando se incrementa la competencia a nivel global, como hemos observado en la adquisición de material sanitario, de equipamiento médico, pero más allá de este ejemplo, a veces se nos olvida la importancia de los factores culturales y sociales para hacer negocios con China. ¿Cuáles serían a tu entender esos factores que son más desconocidos o que se olvidan a la hora de hacer estos negocios? Realmente cuando hablamos de factores culturales tenemos que mencionar siempre, bueno casi siempre, las dimensiones culturales que llevan mucho tiempo entre nosotros y cada colectivo, cada cultura tenemos los nuestros. Lo que pasa es que estas dimensiones entre cultura y cultura, por ejemplo entre China y España, a veces el gap es más grande y a veces se acerca más. Lo que nosotros intentamos explicar es cuando desde la cultura española se acerca mucho a la cultura china hay que trabajar muy poco en tu gap cultural, pero cuando realmente la distancia es muy larga se tienen que mejorar dos habilidades a la hora de comunicar, a la hora de trabajar con el mercado chino. Perfecto. Y teniendo en cuenta estos aspectos y teniendo en cuenta la pandemia, la situación de crisis, ¿cómo crees que puede cambiar la forma de hacer negocios con China tras el COVID-19? Por ejemplo, ya estamos viendo incluso, está pasando en nuestro mercado en el español, es decir, todo lo que sea virtual está, o sea, mejor dicho, la situación nos ha empujado a potenciar todo lo virtual. Ayer mismo, compartiendo con el ponente de otro seminario que tenemos, Luis Galán, estuvimos hablando del futuro del turismo chino. Tú sabes que yo he pasado por muchísimos sectores, por el jurídico, por el académico, el turístico, el e-commerce, incluso el futbolístico, pues todos van a cambiar y todos van a ir hacia un mundo más virtual. Ojo, cuando es un mundo virtual, cuando hablamos, siempre, no solo depende solo de lo que es virtual, sino también se ha basado en relaciones humanas, en lo no virtual. Un ejemplo de lo que te estaba comentando. Con Luis Galán, ayer estuvimos hablando de la empresa C-Trip, que es la mayor empresa que mueve los viajes en China. Pues ahora se ha subido al mundo online también, ofreciendo a sus viajeros adquisición de productos, estos que puedo comprar en extranjero, pero sin salir de China. Por lo tanto, está cambiando el modelo. Pero aunque cambie el modelo, nosotros tenemos que entender cómo son los consumidores chinos, en qué piensa, cómo son los proveedores y cómo trabajar con ellos desde las dimensiones culturales. Perfecto, Antonio. Esperamos que puedas profundizar en todos estos aspectos de cara al webinar que organizamos el día 15. Pero además de este webinar, que queríamos el 15 de mayo, queríamos preguntarte, en el curso online que organizaremos contigo a partir de finales del mes de mayo, a partir del día 22, y que la gente puede consultar a través de la página web de Casa Asia, ¿qué conocimiento adquirirá las personas que participen? Vale, yo lo he estructurado un poquito en las sesiones de la forma siguiente. Primero, veremos, the big picture, China en la actualidad. Es decir, si todavía pensamos que vamos a China a fabricar como en los años 80, 90, estamos muy alejados de la realidad. Lo que queremos hacer es una visión general de China, pero la actual, la China actual. La que está pasando después de la pandemia, lo que va a pasar, cómo serán los costumbres, cómo será la forma de consumir dentro de China. Luego, aparte, en la siguiente sesión, haremos un repaso de todas las dimensiones culturales que mencioné antes, como por ejemplo la distancia por el poder, el particularismo que está pasando en China, los colectivistas, qué son, qué pasa con los valores tradicionales, que será la siguiente lección. ¿Sigue siendo vigente los pensamientos hasta hace, a lo mejor, 2000 años? ¿Cómo han evolucionado esos pensamientos hasta la China actual? Luego, para concretar mucho la tercera lección, sería la parte de negocios con China. ¿Qué tipo de negociadores vamos a encontrar en China? ¿Por qué actúan de esta forma? Porque lo que vamos a ver es el qué, el por qué, analizar el por qué, y luego dar los consejos de cómo hacer las cosas. Y finalmente, en la última sesión, me gustaría que mucha gente piensa que una enseñanza virtual es una sesión grabada de un vídeo que yo voy a ver cuando puedo. Y lo que, en mi opinión, debería ser participativo. Haremos lo más dinámico posible para que la gente pueda participar. Incluso yo había pensado, en la última sesión, hacer una especie de puesta en cena de los alumnos, los que quieran, por supuesto, solos en grupo, hacer una especie de plan de acción. Es decir, de todo lo que he aprendido, lo voy a aplicar. Porque, al final, si lo aprendo y lo guardo en el cajón, o se queda en la libreta, lo cierro, son conocimientos. Lo que queremos es que pongas en práctica esos conocimientos que has adquirido y que trabajes de verdad según lo que has aprendido en el mercado chino. Sea para un caso real como el personal, o puede ser algo, un simulador que dice mira, el día de mañana tengo un proyecto con China y esto es lo que voy a aplicar. Perfecto, Antonio. Muy bien. De la teoría a la práctica. Un curso enormemente interesante y que animamos a todos los seguidores de Casa Asia que se inscriban a través de nuestra página web. Muchas gracias, Antonio. Y nos vemos pronto. Exacto. Un abrazo. Un abrazo.